Tu llamas la atención, tu sigas provocándome Ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Sabes como me detienen tus locuras Y que para ver te invento mil excusas Has dejado acá que todo mi sentido Desaprueba el motor que genera los latidos Deja la ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar la línea de tu canto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Que teje las cadenas que amarran mi ser Que enunce mi alma que tiene mi mente Y somete y somete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferiré Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado acá que todo mi sentido Esa prueba el motor Que genera los latidos Deja la ilusión Deja la ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Deja la ilusión Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quenes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso En un agujero de tu corazón Y la libertad te juro, no la quiero Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro, no la quiero Y la libertad te juro, no la quiero Déjame atado a este amor A todo este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Estás presente Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón